No sé cómo decirle esto, señor, pero su hija está embarazada. Tiene tres semanas de gestación. ¿Qué? ¿Cómo puede decir que mi hija está embarazada? Papá, ¿qué es embarazo? Ya, mi amor, ya mejor le explico. ¿Cómo se le puede ocurrir si mi hija no apenas tiene nueve años, doctora? ¿Cómo puede estar embarazada ella? La verdad es que yo tampoco me explico porque claramente veo su inocencia. De hecho, yo quisiera abrir una investigación porque es evidente que este es un caso dado. ¿Qué está tratando de decir que yo me imagino? Yo, con todo respeto, no estoy diciendo nada de su señora. Simplemente me parece muy extraño que todo el tiempo venga... ¿Papá, qué? Ay, mamita, ya mismo le explico. A ver... Como le seguía diciendo, a mí me parece muy extraño que todo el tiempo venga simplemente con su papá y nunca venga con su mamá. Y por lo general son las madres las que son representantes de sus hijas. Y nunca la veo, entonces... Viendo las circunstancias del caso, sí me veo en la obligación de abrir una investigación. ¿Sabe qué, doctora? Usted no va a abrir nada porque eso me compete a mí como padre, como su representante. Es más, yo no le creo. Yo voy a buscar una segunda opinión porque... Veo por su facha que usted no tiene nada de experiencia. Y ha llegado de pronto con su título comprado aquí. Yo me voy a ir con mi hija a otro lugar a buscar una segunda opinión, ¿ok? Y sus comentarios de la mamá y eso. Usted no tiene que meterse. Yo soy su representante, yo soy su papá. La mamá nunca existió ni existirá, fío. Yo simplemente cumplo con decirle, señor. Ahí están los resultados. Los resultados no mienten. Cumplo con... Estos resultados, estos resultados. A la basura porque no le creo a usted. Mi amor, vámonos a la casa. Estoy cansado de escuchar a esta doctor Silla. Ay, amor. Viste que era el momento de que tú y yo disfrutemos. Me alegro mucho que me hayas traído a tu casa, por fin. Esta es tu casa, mi vida. Es momento que la disfrutes. Ah, sí. ¿Tu marido? Ese ni está aquí. Y estoy preparando un plan para que todo esto se acabe. Y según veo, creo que me va a salir todo como lo planeé. Y esta casa va a ser tuya, mi amor. Me encanta, me encanta. Eso quiero, que esta casa sea solo mío. Tuya, mi amor. Ya vas a ver. Mi marido. Mi amor. Es que ahí, 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 es que ahí. Mi vida. Mi amor. Mamá. ¿Te ha dicho que a mí? No me digas mamá. Siéntate ahí. Mi amor, vengo del hospital con la niña. Siéntate. Como contigo, vengo del hospital con la niña, no son tan buenas noticias. Mira, yo te dejé muy claro que una más con esta muchachita y tú y yo íbamos a tener problemas. Estoy harta de solamente que todo esté englobado a ella. Porque mi amor, ¿entiendes? Es una niña. Hay que darle la atención necesaria. Lo que me dijo la doctora, me tiene un poco preocupado porque dice que está embarazada. ¿Qué? Sí. Entonces es una resbalosa. ¿Ah? Igualita a la madre. ¿Cómo? No te permito que hables así de ella. ¿Qué quieres que te diga? Que me vas a callar. Mira. Así que estás esperando un hijo. Claro. Las veces que me pides que te vayas a dejar al parque es para eso. Si te iguala la madre. Mira, ya, Carlos. Te voy a hacer una cosa. Yo no voy a permitir que esta niña pase por encima mí. Y estoy harta de tantas cosas. Que no le hable así a ella. Que no le hable así a ella. Se lo merece. Esta es mi casa. Yo doy las órdenes aquí. ¿Ok? Dime algo. Yo no significo nada para ti, mi amor. Sí. Ya no te importo. Sí, gordita. Sí, pero entiendes que es mi hija y me preocupa que esté pasando por esto. Sí, pero... ¿Eh? ¿Y no será que tú... Tú le hiciste algo a ella? Por favor, ¿cómo vas a decir eso? No, nada que ver. Es mi hija. Si yo la amo con la vida, yo jamás haría eso. Si es mi hija, es sangre de mi sangre. Mira, ¿sabes qué? Yo no sé, pero... No le creo mucho a la doctora, pero si es así, puede haber alguna investigación para que todo esto sea claro. No, no tiene que hacer nada usted. Te voy a una condición. Para que tú y yo sigamos juntos. O ella sigue aquí en esta casa o yo me voy porque yo no soy capaz de cuidar a otra bebé. Me bastó por muchos años, no sé, tenerla a ella y aceptarla a ella. Y a ti con una hija. Porque esta niña no es mi hija. Yo no tengo por qué estar soportando todo. Así que es ella o yo. ¿Está bien? A papá. No, papá. Que vengas, ven. No. Ven. Sigue, espérame afuera. Ya voy a arreglar esta situación, mi amor. Al fin, mi amor. Al fin vamos a disfrutar de esta casa porque es tuya, solamente tuya. De la hora de que tu marido no nos moleste. Era hora que ya, no molestarse. Mi amor. Mi marido, escóndete, escóndete, escóndete. Mi amor. Mi amor, ¿qué haces así vestida? Quería darte una sorpresa, pero veo que la que quedó sorprendida fue yo. ¿Qué es ese cambio de look? ¿Qué pasó con la barba? Como me tocó dejar a mi hija a su voluntad, pues quise cambiar. Y darte una sorpresa a ti también. Me parece muy bien que me hagas caso cuando te doy una orden. Y esa muchacha no era de vivir aquí. Nosotros necesitamos espacio, tiempo, juntos, nada más. Y así por eso. Pero, a ver, explícame, ¿qué haces así vestida? Que hice también darte una sorpresa, mi amor. Tú también te mereces la sorpresa. ¿Cómo me veo? Super bien, pero... Jelen, ¿y ese...? ¿Y esto? Nada, mi amor. Eso es tuyo, mi vida. Por favor. ¿Por qué andas dejando? Yo te... Por eso estoy harta, Giancarlo. Que tú siempre me andas dejando la ropa. A ver, a ver, a ver, a ver, Jelen. Yo conozco muy bien mi ropa porque yo mismo me la lavo. Ese no es mi boxeo. Explícame, ¿qué es eso? Dime la verdad. Sí, no es tuyo. Y hace mucho tiempo que te quiero dar una sorpresa. Yo tengo al hombre que de verdad amo. Y... Tú deberías hacer como tu hija. Largarte de mi casa porque es mi casa. ¿Cómo que tu casa? Ya era hora. Yo me estaba cansando de esconderme. Cuéntale, ¿qué esta casa ya es mía? Sí, la casa es de Fernando. Ya no es tuya. Dime que es una broma, Jelen, por favor. Pues no es una broma. ¿No te acuerdas la vez pasada cuando me firmaste unos papelitos? ¿Te acuerdas los documentos? ¿Ah? Pues... No eran de la luz ni del agua. Era de... Los papeles de la casa. Que tú serías esta hermosa casa para mí. Y obviamente yo la voy a compartir con el amor de mi vida ando contigo. Así que vuela monómico de aquí que no te quiero ver. Mira Jelen, te vas a enterar de mis abogados, ¿me viste? Jamás. No puedes hacer nada contra mí porque tú solito firmaste. Te olvidaste que es igual de estúpido que tu hija. Así que lárgate, lárgate. Y anda, vete con esa muchacha que hasta me caía mal. Yo me voy a quedar con mi marido. Dios, tú y tú van a ser de mis abogados. Produce, abuelito, que ya tu hija te dio un muchacho más, una carga más. A lo mismo que estábamos. Ay Dios mío, acabo aquí solita. Tengo mucho miedo y hambre. Ay, 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 ay. Dios mío, ayúdame, me duele mucho. Ay, ay. Sí, lo he intentado durante tanto tiempo pero no lo he conseguido. No sé, yo creo que ya me voy a rendir. Amiga, ya te llamo, ya te llamo. ¿Saray? ¿Saray? ¿Qué te pasó, Saray? ¿Tu papá? ¿Saray? Está embarazada. Ay Dios mío. Aló, aló, compañera, por favor, envíame rápido a una ambulancia urgente aquí al Parque de Las Vegas. Sí, 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 es urgente. Y vayan preparándome a quirófano que yo voy para allá. Sí, rápido, rápido. Ya, ya, chau, chau. Ay, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Tu papá dónde está? Doctora, ¿por qué yo antes tenía una bolita en mi casa y ya no la tengo más? Ay, mi amor. Tú todavía eres muy chiquita para comprender. Cierto. Técurito. No, no, no. Técurito. Técurito. Y, por favor, no, no. Él, por favor, no. Técurito. Técurito. Ya, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.